Argentina avanza. Soberanía energética. Récord de producción de gas y petróleo. Vaca Muerta alcanzó una cifra histórica en producción de gas. Creció 12,9% en un año. El desempeño del petróleo llegó al mayor volumen producido en 21 años. Vivienda. Programa Casa Propia en Salta. El Ministerio de Hábitat financiará la construcción de 713 casas en la provincia. Se distribuirán en nueve municipios con una inversión superior a 5.000 millones de pesos. Ya se entregaron más de 55.000 viviendas en todo el país. Construir Ciencia. Licitación de 7 institutos de investigación. El Ministerio de Ciencia inició el proceso de licitación para construir 7 institutos de investigación. Se ubicarán en San Luis, Misiones, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La inversión supera los 3.600 millones de pesos. Argentina avanza.